Mira, hasta ahora no hay fecha. Hasta ahora hay posiciones fuertes de nuestro sindicato de que nosotros no vamos a acompañar si las garantías no están nada. Por supuesto que las autoridades tienen que trabajar con los expertos, primero en lo epidemiológico, o sea, son atribuciones de nosotros incuestionables, del gobernador, del vicegobernador y todas las autoridades. Lo que nosotros sabemos es que el que va a tomar la decisión final va a ser el gobernador, pero nosotros estamos atentos a cómo van avanzando los arreglos de las escuelas, cómo van avanzando la implementación del protocolo. Nosotros hemos sido partícipes de elevar propuestas de protocolo y no hay que olvidarse que no es solo el COVID en Misiones. Acá estamos perdiendo de vista el dengue. El dengue se ha llevado más gente en Misiones que el COVID. Se me parece que el protocolo tiene que ser mixto para los dos, por un lado. Por otro lado, no tenemos que olvidar de que tenemos muchas escuelas que no están en condiciones y que ni siquiera todavía se ha ido a ver cómo se van a resolver las necesidades de las instituciones escolares. Podés trabajar un protocolo marco, por supuesto. Se está trabajando con los directores de escuelas en los protocolos institucionales, porque cada escuela tiene una realidad diferente. Se está trabajando. ¿Estamos en contacto todos los días con los docentes y las autoridades? Sí. Ahora, hoy decir que vamos a volver a la presencialidad, me parece que es muy apresurado. O sea, de que estemos trabajando, que las autoridades tienen que estar evaluando, sí, está perfecto. Pero de ahí a qué, digamos, va a volver la presencialidad, para nosotros estamos lejos de eso. Porque si vamos a... hay escuelas nuevas que estarían en condiciones, que tienen el espacio, que tienen sus baños en condiciones, que tienen todo lo que el protocolo te exige ponerle un grupo de escuelas. Ahora, estamos hablando todos los días de que esta pandemia ha visibilizado las necesidades de las instituciones educativas y ha visibilizado la gran desigualdad que hay en educación. Claro. Volver en alguna escuela va a engrosar la franja de desigualdad. Entonces, en eso también tenemos que ser prudentes. Tenemos que cuidar la salud y tenemos que llevar tranquilidad a la familia. No podemos seguir generando este sistema, digamos, de que cada día salimos con algo diferente y generamos un estado de estrés en el docente, en la comunidad educativa, en la sociedad. O sea, me parece que estén trabajando, me parece bien. Pero como que digan, para volver, o sea, estamos lejos de volver, Ariel. Estamos lejos. Para UDA, estamos lejos de volver. Y en eso tenemos que ser responsables. Ahora, de que el gobernador ha dicho que si no están dadas las garantías no se va a volver. Nuestro ministro también dijo lo mismo. Más allá de algunas declaraciones del ministro de la Nación, que parece que ahora se dio cuenta que no hay que hablar del regreso porque no están dadas las condiciones. Y después de que cuatro meses presionó para que se vuelva a la presencialidad. Ahora, Mirta, cuando vos decís estamos lejos, para UDA estamos lejos, regresar a clases. ¿Eso significa que es imposible antes de fin de año? Nosotros lo vemos difícil. O sea, no quiero ser dramática y decir imposible. Lo vemos difícil porque es mucho dinero que invertir. Estamos hablando de mucho dinero. No estamos hablando de poca cosa. Nosotros no solo tenemos que poner en condiciones las escuelas, los baños, el agua potable. El mismo presidente del consejo reconoció que faltan 2.000 porteros para empezar, para poder mantener las escuelas limpias y cumplir el protocolo. ¿De dónde va a salir el presupuesto? Ojalá que por decreto se pueda crear los 2.000 cargos. Pero ojalá que esto que hace más de 10 años que venimos peleando, que es la necesidad del portero en las escuelas, se termine de resolver gracias a esta situación. Ojalá que todas las escuelas tengan su baño en condiciones, tengan la conectividad, la energía eléctrica, los insumos necesarios para cumplir el protocolo. Pero ojalá la provincia tenga esos recursos y nos diga en el mes de septiembre, por decir algo, en el mes de octubre o el mes que sea, nos diga, bueno, Misiones ha podido resolver la gran necesidad que tiene el sistema educativo en cuanto a lo que es higiene, salubridad y seguridad. O sea, ni siquiera estamos hablando del protocolo pedagógico, que eso está avanzando, por suerte, muy bien en la mesa pedagógica. Ni siquiera estamos hablando de la política educativa. Estamos hablando de lo que es las condiciones de las instituciones educativas para el chico, para el joven, la adulta y para nuestros trabajadores, que es lo que hoy nos está ocupando a nosotros. Nosotros vamos a preservar la salud como prioridad. Vamos a colaborar, vamos a hacer los aportes, vamos... Si es necesario llevar los cuadernillos a las casas, vamos a hacerlo. Ariel, ya nos hemos puesto a disposición del ministro para colaborar, para que se achique esta brecha de desigualdad y que cuando estén los cuadernillos que está haciendo el Ministerio de Educación estén listos, por supuesto que vamos a comunicarle, vamos a colaborar y vamos a poner nuestro equipo a la distribución. Pero de ahí a decir, ¿arrancamos las clases? No, 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 no. Estamos muy preocupados. Ahora, ¿esto que surgió ayer lo sorprendió a ustedes? Porque en los medios generó mucho revuelo. Lo que sí me sorprendió que se diga para evaluar, volver a la presencialidad. Digamos eso, pero de que ellos vienen trabajando con este equipo técnico, con los ciertos distintos especialistas, nosotros sabemos que hay una comisión que está trabajando con vicegobernación y con el gobernador, o sea, todos los ministros. Eso, digamos, no es una novedad. Ahora, sí, por ahí, como decimos, hizo un poco de ruido cuando se dijo que para evaluar el regreso a la presencialidad. Te vuelvo a repetir, esto no quiere decir que ya vamos a volver. Yo sigo creyendo en la prudencia y en la forma correcta que está manejando nuestro gobernador la cuestión del aislamiento, ¿no es cierto?, obligatorio, que la sociedad de misiones ha tomado conciencia, que si bien es cierto, no son muchos casos, pero estamos lejos de controlar el virus. Y no soy una especialista en medicina, pero me puse a estudiar y a leer también, porque si no, ¿cómo yo peleo esta situación? Pero estamos lejos de controlar, estamos lejos. Entonces, apurarnos en decir que estamos en condiciones o estamos... O sea, me parece que no. Acá lo que tenemos que hacer, Ariel, y vuelvo a repetir esta canción, llevar tranquilidad a nuestros trabajadores, de que nosotros no vamos a avalar si las condiciones no están dadas, llevar tranquilidad a los padres que están en un estado de ansiedad, a los chicos, y cuidar la salud. También, psíquica, mental, el trabajador, porque es la presión que ellos están teniendo, es muchísimo. Trabajemos con cautela. Los contenidos que nadie se va a morir porque no se dio determinado contenido. Sí se puede llegar a morir si contrae el virus. Entonces, me parece que si ponemos eso, nosotros sabemos cómo se jerarquizan los contenidos. Sabemos cómo se hacen los acuerdos pedagógicos para salir de crisis educativa. Nosotros los docentes estamos preparados. No estamos preparados para enfrentar este virus así. O sea, por eso me parece que acá la prioridad tiene que seguir siendo la salud. Tal cual. Y el resto lo trabajaremos como lo venimos haciendo, acompañando al trabajador, acompañando a las autoridades, sin necesidad de poner en riesgo la salud. Yo creo que ese va a ser, digamos, el norte de nuestras autoridades, como ha venido hasta el momento. Confío. Y si no, nosotros tenemos herramientas para cuidarle a nuestros docentes. Para cerrar entonces, 30 segundos. ¿El mensaje para los docentes es que están alerta a lo que está pasando? Pero esto, en estas condiciones, así no regresa. No, por supuesto. Nosotros queremos llevar tranquilidad a los trabajadores que estamos colaborando porque todos queremos poder volver a encontrarnos con nuestros niños y nuestros jóvenes. Pero nosotros, UDA, no va a avalar el regreso a la presencialidad si las condiciones de higiene, salubridad y seguridad no estén dadas, no solo para nuestros trabajadores, sino para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, y que no se agrande la brecha de desigualdad. Para eso vamos a seguir trabajando en la virtualidad, con los cuadernillos, con las fotocopias, con lo que sea necesario. Pero vamos a estar, estamos en alerta. Toda UDA, en todo el país, está atento a las decisiones que se van tomando día a día. Estamos expectantes. Vamos a acompañar en este proceso. Por eso no vamos a avalar el regreso si ponen en riesgo la salud. No vamos a avalar. Quedó clarísimo, como siempre. Mirta, te mandamos un gran abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego.